Y el presidente Salvador Sánchez Serén reiteró que es únicamente el ejecutivo al que corresponde establecer relaciones diplomáticas con cualquier país del mundo, incluyendo la República Popular de China. Él aseguró que esta decisión traerá grandes beneficios para los salvadoreños. Este gobierno tiene la autoridad para tomar decisiones. El segundo es el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China, que es la segunda mayor economía del mundo y una nación con la cual suscribimos una gran cantidad de acuerdos. También recordó que El Salvador se sumó a la unión aduanera con Honduras y Guatemala, fortaleciendo la economía del Triángulo Norte de Centroamérica.